Eh, nomás me tiré mi, mi coca Jonathan Joestar, este maté lo utilizamos una vez al año ¿Y tú tienes el descaro de mancharlo? Espera, ¿qué estoy haciendo? Tengo novia Creo que no debimos de tomar de más ganas hoy Jonathan, yo siempre fui el favorito de la abuela Entonces es claro que me voy a quedar con los terrenos Entonces si fuisteis el favorito Entonces ¿por qué no le diste ningún peso a la abuela? Es obvio que me lo voy a quedar yo Feliz Navidad, Kei, que horno Feliz Navidad a ti, mixta, espera, ¿qué? Feliz Navidad a todos ¡Feliz Navidad, Josuke! Igualmente, Puyasu Oye, espera, ¿no crees que lo estamos haciendo otra vez que el año pasado? ¡Me vale! ¡No tienen cohetes! ¡Qué raro que no estén tronando cohetes ahora! ¡Ya están tronando cohetes! ¡Iggy! ¡Sal de ahí! ¡Iggy!